En la zona serrana del municipio de Tenosique, Tabasco, encontramos a la agrupación Teodoro Reyes Hernández. Gracias a los apoyos del Programa de Pago por Servicios Ambientales, han logrado conservar y mantener 399.91 hectáreas de selva alta perenifolia a través de diferentes actividades como la protección y prevención de incendios forestales, así como actividades de vigilancia. Asimismo, realizaron el monitoreo de fauna silvestre con el Protocolo Biocomuni, con lo que fue posible obtener un listado de animales y plantas con grabaciones de cámara trampa y avistamientos realizados en campo. Con estas acciones se garantiza la provisión de servicios ambientales y se conserva la biodiversidad de la comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México